Luz de amanecer, sonidos de pájaros, insectos y monos. La selva es vida, está llena. Y hoy hemos tenido el enorme placer de escuchar su tesoro cuando ésta no había empezado más que despertarse. La selva nos estaba regalando tesoros muy grandes que nunca jamás podríamos borrar de nuestras mentes y tampoco de nuestro corazón. Buenos días mis viajeros, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube y al segundo o tercer día, ya no lo sé, segundo creo, de esta aventura por Indonesia. Pues nada, hoy nos hemos levantado en el Parque Nacional Tanjunputin, que hemos pasado nuestra primera noche aquí en el Clock Talk y nada, ya nos han recogido todo el barquito, que ahora os lo enseñaré que ya está todo recogido. Por la noche te montan así como unos toldos por el lateral del barco y tal y te ponen las mosquiteras y nada, ahora ya aseaditos, lavaditos y ahora desayunaremos en breves, son las seis de la mañana, a las seis y media desayunaremos y a la que acabemos nos vamos para el siguiente campo, el feeding place, el segundo lugar donde alimentan a los orangudanes y el segundo campo que veremos, ¿vale? Y nada, tema seo, pues yo hoy he hecho como un poco a lo guarro, básicamente porque aquí hay una ducha pero es súper incómoda, así que nada, toallitas desmaquillantes por todo el cuerpo y luego toallitas de estas desodorizantes, así que nada, como nuevo. Además, si es que es tontería que te duches un poco las partes íntimas y tal, los sovaquillos para que no vayas cantando y no seas un guarro, pero que tampoco vale mucho la pena ducharte porque es que aquí ya, coño, porque es que aquí ya de buena mañana ya estás sudando como un gorrino. Y nada, espero que os guste esta nueva aventura por Indonesia y nada, seguir viendo el vídeo que ahora os sigo contando todo lo que va pasando durante el día y os enseño nuestro desayuno aquí, en nuestro Club Talk, en el Parque Nacional Tanjung Puting. Bueno, pues primer desayuno aquí en nuestro Club Talk y nada, nos han puesto pues unas patatitas, que la verdad que está súper rica, unos huevos revueltos, unas french toast, esto que son como unos pancakes, no sé si de coco de piña, no sé lo que debe ser, y unos platanitos ricos, ricos que tienen una pinta de estos mini platanitos que deben de estar de muerte. Música Música Bueno amigos, estamos yendo para el segundo campo, el pondok tangui o algo así, no me acuerdo el nombre, porque es súper chungo en indonesio. Y nada, estamos yendo para el segundo campo a ver los orangutanes, como los alimentan, sudando ya, porque madre mía, hace una humedad también hoy, que os morís. Y nada, está petar de gente, o sea, estaba lleno de Club Talks la entrada, un montón, un montón. Así que nada, vamos a ver si podemos ver orangutanes, aquí en este campo, y ahora os enseño a ver qué es lo que vemos por aquí. Música 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 Y entonces nos hemos ido ya de este Que aún está toda la gente Porque la verdad había bastante también Perdonad que me ahogo Tengo una seca que me muero y estoy sofocado Y nada La rama Me hemos caído una rama encima Y nada Le he dicho que este tiempo que ganamos extra A ver si podemos hacer un Pequeño tour por la selva Sin que haya tanta gente Y a ver si tenemos suerte de ver un orangután Cerquita, cerquita, vamos allá Así que nada, nos vemos ahora en Kamleki Y os enseño el camino para llegar a Kamleki Bueno ya estamos en el barquito Que no veas lo que ha costado subir al barco Porque claro como están todos los barcos aquí En el embarcadero, vamos, tienes que ir saltando De barco en barco hasta llegar al tuyo Y nada, ahora nos han traído para refrescarnos Porque como os digo hace mucha humedad Y mucha calor y nos han traído A ver, os voy a enseñar Unas galletitas Las galletitas Y unas Coca-Cola para beber Os tengo que decir que me estamos comiendo Hiper mega bien en el doctor Pero súper bien Que estamos todo el rato zampando Es que a cada momento Le están dando comida De todo, de todo, de todo O sea que el trato es vamos espectacular Chicos, os lo digo de verdad Vale mucho la pena When you're way too humble Might be overstealous Getting you and true Cause I'm a little bit on steady Even a little bit Might be a disaster Or just the best you've ever had 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 Cause I'm a little bit on steady Even a little bit mad Might be a disaster Or just the best you've ever had Want to keep it nice and clean Not freak out and cause a scene I try to hold it together Keep it together Not sure who I really am Just be cute and super bland I try to hold it together Keep it together Been playing it down But I'm so getting tired Now won't you meet Cause I've been feeling Feeling that crazy And I need to lose control So baby put the record on Baby put the record on Hit it And I've been needing Needing that crazy And I gotta let it go So baby put the record on I'm not gonna need that song Hit it Monday came and swept away All the fun of yesterdays But I'm gonna hold it together This ain't forever Need a shot and then a beat Somewhere to let out some steam I'm not the one to say never Never say never Been playing it down But I'm so getting tired Now won't you meet Cause I've been feeling Feeling that crazy And I need to lose control So baby put the record on Baby put the record on Hit it And I've been needing Needing that crazy And I gotta let it go So baby put the record on I'm not gonna need that song Hit it Come, come, come with me I'm gonna get this party lit Come, come, come with me Let's do something We'll regret Come, come, come with me I'm gonna get this party lit Come, come, come with me Let's do something We'll regret Cause I've been feeling Feeling that crazy And I need to lose control So baby put the record on Baby put the record on Hit it And I've been needing Needing that crazy Bueno, ya hemos salido Del tercer parque El Kemp Lake Y la verdad que ha sido Un parque súper súper chulo Ahora oiréis un poco de ruido Porque están aquí salieron Todos los clocktops Que hemos estado en el parque Y está Todo esto lleno de clocktops Pues nada La verdad que este campamento Ha sido muy chulo No hemos conseguido ver Ningún orangután macho De los grandotes Pero sí como he visto Un montón de orangutanes Incluso un gibón Que ha bajado a comer Y bueno Iba súper rápido Una familia de cerditos O sea que Y orangutanes Hemos visto por lo menos Ocho Ha estado muy guay Y al final Cuando ya nos dirigíamos Aquí para irnos Para el clocktops Hemos visto una Madre con su Con su cría orangután Y me he podido hacer Una foto Que os la dejo aquí Mirad es esta Esta que sale aquí Y me he podido hacer Una foto O sea que estoy bastante Contento con el tema Y nada Como os he dicho Aquí también en el clocktops Siempre estamos comiendo Acabamos de llegar Ahora Ya nos han puesto Para zampar Pues unas pataditas fritas Esta parte es tan buenísima Y una coca colita Así que nada Aquí estamos Ya os digo Todo el día Zampando como cerdos Como los que hemos visto ahí Y ya os digo Y ya os digo Bueno, pues aquí estamos navegando por el río que el día ya se va acabando y solo son las 6 de la tarde, mirar ya qué oscurito que está. Y nada, ahora nos van a acercar al lugar para ver las luciernas, a ver si podemos ver algunas. ¿Qué tal familia? Pues nada, ya estamos aquí en nuestra última noche con el recorrido en Clock Talk y la verdad que han sido unos días súper, súper, súper chulos. Hemos visto un montón de orangutanes, macacos, el gibón que hemos visto hoy, los monos narigudos, hemos visto un montón, un montón de mariposas de colores, tarántulas, un montón de arañas, bicharracos varios. Y la verdad, conclusión de la excursión esta con el Clock Talk, pues la verdad que vale mucho la pena. Nos ha costado 460 euros. Al principio diréis, hostia, es una pasta 460 euros. Sí, son mucho dinero pero tenéis que tener en cuenta que estáis aquí 3 días, los vienen a recoger al aeropuerto en taxi y incluye el Clock Talk. Tienes una cocinera, el capitán del barco, un chico que estáis ayudando y luego el chico con el que contactáis, que es el que os hace de guía y os lleva por los diferentes campos de los orangutanes y tal. Y entonces pues nada, vais por el río este que hay aquí cerca de Kumai, que no me acuerdo cómo se llama el río. Y nada, vais por todo el Parque Nacional Tanjung Puding y veréis 3 campos donde alimentarán a los orangutanes. El Tanjung Harapan o algo así, no sé cómo se llama. El segundo, no me acuerdo el nombre. Y el último, el Kamleki, que es el que podréis ver más orangutanes y es el que está más alejado. La verdad que entre campo y campo hay como unas 2 horas y pasáis mucho rato en el Clock Talk. Pero es espectacular porque es que dormís en la cubierta, como ya os he enseñado en los vídeos, con las mosquiteras y la comida impresionante. O sea, es que estáis todo el día comiendo. Os dan de desayunar, os dan de comer, de merendar. Subimos del barco por la tarde y nos han puesto patatas fritas. Bueno, unas patatas que eran de aquí, pero bueno, eran más o menos como unas patatas. Y luego la cena. O sea, impresionante lo que hemos llegado a comer. Pero yo he pensado, hostia, ya verás tú que vendré más delgado de Indonesia, toma, y que para nada. O sea, estamos zampando lo que no está escrito. Cuando vas a hacer los tours, o sea, los tours, cuando vas a hacer los orangutanes y tal, por la selva, el guía lleva agua todo el rato por si tienes sed, fresquita. O sea, que está súper bien. Te van dando Coca-Cola también. Y nada, vale un montón, un montón la pena. Así que es verdad que pierde un poco el encanto el hecho de que hay muchos barcos, hay muchos Clock Talks y más en agosto, que es temporada alta. Y pierde un poco el encanto el hecho de que hayan tantos Clock Talks, que es la embarcación típica de aquí, y que cuando están alimentando a los orangutanes, pues hay bastante gente también mientos. Pero bueno, se pueden grabar bien y hay sitio para todo el mundo y todo el mundo los respeta bastante. Así que bueno, es el pequeño hándicap que sepáis que si venís no vas a estar solos, aunque lo parezca. Porque todo el mundo obviamente viene aquí para verlos, igual que hemos hecho nosotros. Y ya que es una de las atracciones más importantes de aquí de Borneo. Y nada más, no sé qué contaros nada más. Os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el contacto de mi guía, por si queréis contactar con él. Y el chico muy, muy, muy bajo, un chico jovencito de 21 años que ya estaba casado hoy con un hijo. Que yo no lo entiendo, esta gente aquí en Indonesia, lo rápido y la prisa que tiene. Pero bueno, pues os lo voy a dejar aquí abajo por si queréis contactar con él. Y también os dejaré la página web donde hemos comprado los billetes de aquí para venir aquí a Pancalambun, que es el aeropuerto de aquí de Borneo. Y el billete que hemos cogido mañana para ir a Semarambar. Os dejaré la página web aquí y son páginas web que no se puede hacer check-in. O sea, vais al aeropuerto y hacéis el check-in ahí, ¿vale? Espero no haberme dejado nada, si no ya sabéis cualquier cosa me lo ponéis aquí abajo y os contestaré muy contento de contestaros y de saber que estáis interesados en esta excursión. Y nada más, viajeros, os mando un fuerte beso muy, 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 muy grande desde Indonesia y nos vemos en el siguiente vídeo. Y por cierto, si aún no os habéis suscrito, suscribiros y como no os ha gustado, darle un like, que yo como siempre os lo agradeceré mucho, mucho, mucho. Así que nada, viajeros, buenas noches, me voy a dormir ya en mi mosquitera y en mi barquito y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!